hola qué tal bienvenidos al canal soy walter arce 7 si estás suscrito al canal genial gracias si no te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos dejar un buen like y comentario disfrutar del vídeo amigos ah ah No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.